El poder más grande que tienes. ¿Tú sabes cuál es el poder más grande que tienes? ¿Quieres saber cuál es el poder más grande que tiene usted? A ver, a ver, ¿cuál es el poder más grande que tiene Tony? El poder del merecimiento. Él se merece ser perro. ¿Cierto Tony? Usted se merece ser perro. Salude, salude Tony, saluda, saluda Tony. ¿Qué no? ¿Qué me huele? ¿Qué me está oliendo? El poder más grande que tiene el ser humano es el poder del merecimiento. Y Tony se merece. ¿Sabe qué? Ya voy Tony. Ay no, pero es que... ¿Usted sabe qué? Dios mío, ¿qué voy a hacer yo acá? Hola, ¿cómo estás? El poder más grande que tiene el ser humano. La ley de atracción más grande que tiene el ser humano. ¿Adivinen cuál es? Ay, qué frío. Miren esto cómo está de frío. No, no, no pueden ver el frío. El frío no se puede ver, pero sí se puede sentir, se puede sentir mucho frío. Es la Navidad. Llegó la Navidad. Es que a Tony hay que sacarlo antes. ¡Guau, qué frío! El poder de atracción más grande que tiene el ser humano es la sensación de merecimiento. ¿Qué te mereces? Vea, Tony, ¿qué se merece? A ver, Tony, dime qué se merece, Tony. Tony, dime qué te mereces, Tony. Tony me da clases a mí. Tony me da clases de merecimiento. El merecimiento es el poder más grande. Eso vamos a hablar hoy. Hoy es el día número 45 del reto. 45 días se nos acabó el reto. Ok, Tony, ya. Ya, ¿me va a dejar hacer el video o no? Tony se merece la comida. Tony se merece comer. Por eso Tony me va a dejar hacer ya el video. El video me lo va a dejar hacer, Tony. Dios mío. Bueno. Vamos a trabajar hoy el día número 45 del reto de 45 días. Hoy ya se termina este reto donde estamos trabajando ganar autoestima mientras pierdes peso. Hay que saber entrenar este cerebro bello y hermoso que tenemos. Al cerebro hay que saberle hablar. Al cerebro hay que saberlo convencer. Hay una frase que me gusta que es... Se enamora. Ay, ¿cuál fue esa frase? Una frase que es tan linda. ¿Qué se me hizo esa frase? Ah, esta, miren esta frase que hermosa, que es de una canción que me encanta, que dice, recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción de lo que te dice el corazón. Entonces estamos trabajando con el corazón. Vamos a trabajar con crear ese magnetismo y convertirnos en un imán. El... Lo con lo que empezamos... Perdón. Es que no encuentro donde poner esto. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No encuentro donde poner esto. Bueno, entonces, nada tiene más poder de atracción que la sensación de merecimiento. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que realmente funciona. ¿Qué es lo que realmente funciona? Es el merecimiento. Porque el merecimiento es lo que hace que yo empiece a generar atracción. La ley de la atracción, es la famosa ley de la atracción, que yo pensaba que mirando, hablando positivo, funcionaba. Y no es tanto hablar positivo, sino que es activar lo que es el corazón y activar lo que es la creencia y activar lo que es el creer. Ayer habíamos hablado de las razones cuando no me lo merezco. Entonces, cuando me critico, cuando maltrato mi cuerpo con mala alimentación, cuando creo que no soy llena de amor, cuando propongo actividades, cuando me exijo de que todo sea perfecto, cuando vivo en medio del caos y del desorden, cuando creo dudas, cuando me siento obligada, cuando me creo menos valiosa que los demás. Eso no, eso, eso. Yo cuando me estoy mirando que me estoy comparando con alguien, digo yo, pero ¿qué le pasa? Si María Ineida, ¿usted por qué se va a comparar con la otra? O con el otro, o con aquel que tiene más o que tiene menos. Y de eso también me gustaría que habláramos. A veces nos comparamos mucho con los demás. A veces pensamos, es que él es muy de buenas, es que ella le va muy bien, es que él tiene mucho. Y no se trata de que es como un perro. Ahorita que está entrando a Tony, Tony no trabaja. Tony no hace nada. Él lo único que hace es ser perro. En cambio nosotros los seres humanos nos preocupamos tanto por ser y por ocupar posiciones, que a la final no se trata de eso. Pero esa parte me gustaría trabajarla más en el próximo reto que vamos a empezar. Entonces, cuando creo que es más importante la felicidad del otro, cuando crees que el otro tiene una felicidad y que el otro es más importante que vos, entonces vos estás dejando de merecer. Cuando merezco merecimiento, cuando atraigo personas a mi vida, porque como yo soy un imán, atraigo a personas a mi vida que me tratan mal, que no me valoran, que no me respetan, que no me quieren, que me hablan y me hablan feo, que me dicen cosas que no me gustan, que me dicen bruta, que me dicen, no sé, que me traten mal. Entonces, es porque yo también me estoy tratando mal. Y al yo tratarme mal, entonces, permito que otros me traten mal. ¡Oh, my God! Se entra un poco de información, que fue tan horrible. ¡Dios mío! Cuando no expreso mis necesidades, cuando busco aprobación de los demás, cuando no marco los límites, cuando digo no y me siento culpable, cuando yo hago todas esas cosas, yo estoy en estado de no merecimiento. Entonces, ¿qué me merezco? Merezco que me maltraten, merezco que me peguen, merezco que me hacen. Y se me pegan así, mira, así se te pegan. Se te pegan lacras o se te pegan gente que te quiere, que te ama. Pero todo depende de mi ley de atracción. ¿Y cuál es la mayor ley de atracción, entonces? Entonces, esa sí es la más grande ley y más grande poder de atracción que existe, es el merecimiento. ¡Qué emoción! Ya tengo las llaves. Ya dijimos que tengo las llaves del merecimiento. Yo merezco, yo soy digno de castigo o de recompensa. Aquí tengo las llaves. Lo que tenemos que empezar a trabajar es permitirme. Entonces, voy a empezar a permitirme merecer una recompensa. Voy a permitirme merecer un premio. Voy a permitirme ser quien soy y aceptar y querer quien soy. A veces nosotros, ¿sabe cuál es el problema? Lo que hablábamos ahorita de Tony. Tony es un perro y Tony vive contento siendo un perro. Tony no quiere ser un pájaro. No me imagino que Tony diga, tan bonito ese pajarito como vuela. Yo quisiera volar como el pájaro. Y yo creo que los pájaros no dicen, tan rico para Tony que está allá en esa casita. Me gustaría estar allá. No, yo creo que es aprender a disfrutar lo que yo soy en este momento. ¿Quién sos vos en este momento? ¿Quién es? ¿Cuál es la función que vos desempeñas en este momento en tu vida? Por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué soy? Soy esposa, soy ama de casa, soy mamá, soy la mamá de Tony. Entonces, ¿cuál es la posición que vos tenés en este momento? Y empezar a valorarla. Porque si lo estás haciendo es porque en el pasado tomaste decisiones, que hoy sos eso. Entonces, es empezar a disfrutar, empezar a disfrutar lo que yo soy en este momento. Y permitirme merecer esa posición. La posición que tengo en este momento, yo me la gané. Y empezar a mirarla, empezarla a observar. Entonces, yo me quiero convertir en un imán. Yo me quiero convertir en una vieja divina, preciosa, hermosa. Yo me quiero convertir en que mi vida sea una vida maravillosa. Y que yo todo lo que tengo a mi alrededor, para mí, que lo vea con los ojos del agradecimiento. Con los ojos de la gratitud. Entonces, ayer habíamos hablado. Bueno, ¿y cómo yo recibo merecimiento? Hoy no han venido mis amigas que me hablan. Hoy no veo ninguna. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Compartir, compartir, compartir. Vamos a compartir este video. Hoy no hay ninguna que me habla. Bueno, no importa. Cuando llegue Lupita, me dice, ¡Hola! Ah, es que hoy es 25 de diciembre y anoche trasnocharon. Y no se quieren levantar hoy. Ah, hoy mucha gente está deprimida. Ay, mucha gente se deprime. Ay, mucha gente está triste. Porque el niño Dios no les trajo nada. Ay, ustedes sabían que yo era así. Ay, qué horror. Ay, esa vida yo no la quiero. Yo no quiero esa vida. Bueno, yo, ¿cómo recibo merecimiento? ¿Te gustaría saber cómo recibes merecimiento? Hola, Gallito Feliz. ¿Cómo estás? Ay, pero es que Gallito Feliz. Yo no sé si está bien que diga así, Gallito Feliz. Gallito Feliz. Javier Chaparro. Cami. Feliz. Ustedes saben que ya terminamos el reto hoy. El reto se termina hoy. Es el día número 45 del reto de 45 días. Pero en 45 días no llenamos esto. ¿Usted cree que uno va a llenar una cabeza? Esta es mi cabeza. Y la tengo que llenar de merecimiento. La tengo que llenar de afecto. La tengo que llenar de atención. La tengo que llenar de cuidado. La tengo que llenar de muchas cosas. ¿Ustedes creen que el reto se acabó? Entonces, ya estamos listos. Yo creo que no. Mira, vamos, no vamos ni en la mitad. O sea, que el reto no se termina. Hoy es el día 45, pero el reto no se termina. Porque hoy apenas me estoy dando cuenta que la llave para salir de la cárcel, de la gordura, es el merecimiento. Ya hablamos de la culpa. Ya hablamos de que yo estoy en una cárcel. Estás gordo y estás en una cárcel. Así te duela. Sí, estás en una cárcel. Sí, 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 sí. Así. Te estoy hablando a ti. Mentira, me estoy hablando a mí. Este reto es para mí. Lo demás es que me gusta compartirlo. Me gusta hacerlo en vivo. Porque te estoy hablando a ti en 45 días. Baje 5 libras en 5 días. Qué mentira más grande, ¿cierto? Qué mentira más grande. Definitivamente no se puede bajar 5 libras en 5 días. Porque si no te lo mereces, entonces inmediatamente vuelves a rebotar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ganando autoestima mientras pierdo peso. Bueno, María Imelda, no hable tanto. ¿Cómo recibo merecimiento? María Imelda, dígamelo. Que yo necesito saber cómo convertirme en un imán. Cómo atraer todo lo bueno, positivo en mi vida. Parezco culebrera, ¿sí o no? Usted quiere saber cómo atraer. Cómo me convierto en un imán. Mira qué tan bacano. Que apenas me vean y digan, oh my God. Mira esa mujer, como lo llama uno. Se convierte en un, en un. Ustedes han visto unas personas que son muy carismáticas. Que uno las ve y como que, wow, mire cómo se pegan solo. Mira, cómo convertirme en un imán. Esa palabra me gusta. Cómo convertirme en un imán. Quisiera saber. Oliva, ¿quiere saber cómo convertirse en un imán? Y que cuando pasen por ahí, otro se le vaya pegando así. Y que cuando pase por ahí, otro se le pegue así. Mira, vean. Que todo se... Ah, no, es que esto está muy bueno. Cómo convertirme en un imán. Mira. Ah, sin esfuerzo. Hasta esto se me pega. Ah, oh my God. Mira cómo se me van pegando las cosas. Yo quiero convertirme en un imán. Vamos a ver si las llaves se pegan. Vean las llaves. No se pegan. Me quiero convertir en un imán. ¿Quién se quiere convertir en un imán? Ay, mira, el lapicero se pegó. Ay, qué tan chévere. Mira. Se van pegando. Pero como no me dicen si se quieren convertir en un imán, entonces yo no voy a trabajar más esto. Como nadie me aprueba, como nadie me dice ni hola, como nadie me dice nada, entonces no, no voy a seguir. Porque como yo estoy buscando aprobación, estoy buscando que me digas, hola, tengo un corazoncito para ti. Sí, pero como nadie me mira, como nadie me dice hola, entonces yo no voy a hablar esto. No, bueno, chao, hasta luego. Nadie quiere saber cómo convertirse en un imán. Bueno, entonces chao, que estén muy bien. Me voy. Chao. Chao, 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 chao. Voy a empezar a trabajar en el merecimiento. Voy a empezar a trabajar en cómo convertirme en un imán. Cómo atraer sin mucho esfuerzo. Entonces, ayer habíamos hablado. Yo tengo que empezar y dije, listo, hay unas llaves y dije, no, son tres llaves. ¿Sabes qué? No son tres llaves. ¿Sabes cuántas llaves son? Cuatro. ¿Qué se me hicieron las llaves? No las encuentro. Voy a empezar por la llave número uno. Yo tengo que entender, para yo empezar a trabajar el merecimiento, yo tengo que empezar a entender que estás aquí para qué. O sea, usted para qué, para qué vino aquí a esta tierra, usted a qué vino. A ver, no entiendo a qué viniste. A qué viniste, María Inmelda Cardona. Tengo un monólogo. Porque como nadie me habla, entonces, ¿sabes qué? Voy a hablar conmigo. Como nadie me presta atención, entonces, ¿sabes qué? Me voy a prestar atención. Como necesito reconocimiento, entonces, ¿sabes qué? Me voy a reconocer. Como nadie me escucha, entonces, ¿sabes qué? Me voy a escuchar. Y, ¿sabes qué? Voy a tener un monólogo contigo. ¿Sí, María Inmelda? Es contigo que voy a tener el monólogo, porque no hay con quién conversar. A nadie le interesa merecerse nada. Pero, ¿sabes qué? A mí sí me interesa, María Inmelda. Entonces, ¿me puedes decir cómo merecer? Pues, estás buscando atención del otro, porque no te atiendes a ti. Estás buscando aprobación del otro, entonces, ¿por qué no te apruebas tú? Estás buscando que los demás te digan, ¡ay, sí, tan linda, corazoncitos, corazoncitos! Y nadie te pone ni un corazoncito. Entonces, vas a cerrar el video y te vas a retirar y vas a decir, ¡nadie me dice nada! ¡Por fin! Juan Pablo Manim... Man... Manamí Molina me saluda. ¡Hola, Juan Pablo! ¡Por fin! Encontré a alguien que me quiere escuchar. Pero igual, estamos buscando siempre, siempre, siempre aprobación en los demás. Y cuando no nos escuchan y cuando no nos miran, entonces nos ponemos deprimidos y nos deprimimos porque no nos están escuchando. Nos deprimimos porque no nos prestan atención. Pero es que la primera que tengo que empezar a prestarme atención soy yo con yo. Cuando yo con yo, cuando amigo conmigo, se mira en el espejo y se presta atención es a ti que te estoy hablando, María Imelda. Es reconocimiento tuyo el que necesito, María Imelda. Yo no necesito el reconocimiento de Juan. Gracias, gracias, gracias Juan. Pero me alegra que Juan me diga Feliz Navidad. Pero yo necesito, es mi reconocimiento. Yo necesito. Cuando venga Lupita, voy a decir, ¡Hola, Lupita! ¿Cómo estás, Lupita? Pero si Lupita no llega, ¿entonces yo qué voy a hacer? Me desaparezco. Y Vanessa, ¿dónde está? Que a Vanessa no la veo hace como ocho días. Vanessa, ¿usted dónde está? Ah, Vanessa, hay que darle un regaño. Voy a poner aquí a Vanessa. A ver, ¿para qué se me hizo Vanessa? Vanessa. Vanessa Muriel. Vane Muriel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lupita, ¿dónde estás? Adriana Hurtado. Adriana Hurtado, ¿dónde estás? Adriana Hurtado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy, que estoy sola. Nadie me habla. Oiga, esto es una escena. Esto es una escena. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Que se sienten solos, abandonados? ¿Que nadie les habla? ¿Que nadie les dice nada? Nadie. Entonces, primera llave para el merecimiento. Solamente sé y tengo que entender para qué yo estoy aquí en esta tierra. ¿Qué es la bobada que tengo yo con estos videos todos los días a las 11 y 11? Esta semana me preguntaban, María Imelda, ¿y usted qué es lo que tanto hace a las 11 y 11? ¿Y qué quiere decir las 11 y 11? ¿Qué quiere decir las 11 y 11? Quiere decir que yo tengo una cita con María Imelda porque María Imelda tiene una necesidad de expresarse. Y una manera de ella expresarse es haciendo los videos y una manera de ella expresarse es viviendo. Y estoy aquí en este planeta tierra para poder expresarme, para poder vivir, para poder sentir, para poder palpar, para poder tocar. Porque esto, estar vivo, se llama eso, tocar, para poder expresar, para poder expresarme. Entonces, la primera, hola, Ángel, ¿cómo estás? La primera llave para el merecimiento es poder entender que estoy aquí para expresarme, para expresarme. ¿Cómo me expreso? Bien, mal, feo, bonito, blanco, negro, azul, rojo, joven, viejo, no importa. Lupita, ay, llegó Lupita, eso era. Lupita, ya estaba hablando de que eso, Lupita. Lupita, si supieras que tenía un monólogo acá, y como nadie me decía hola, buenos días, porque la única que me dice hola, buenos días es Lupita. No, mentiras, que por ahí había otro que me dijo hola, buenos días. No voy a decir. Juan Pablo me dijo, feliz Navidad, Dios te bendiga. Ah, bueno, entonces ya son dos que me están saludando. Ay, mira, se me perdió mi arita. Bueno. Entonces, Lupita, yo ya iba a llorar, y estaba haciendo un drama, Lupita, porque nadie me hablaba, porque nadie me saludaba, Lupita. Estaba muy triste. Pero he aprendido que me tengo que expresar conmigo misma, expresarme, hacer el ridículo conmigo misma. Ustedes saben que no hay nada más rico que hablar sola. Ustedes no les ha pasado que se miran en el espejo y empiezan a mirarse y empiezan a hablarse, y se hablan. Ustedes saben que lo más rico que hay en el mundo es hablarse, uno mismo, hacer un monólogo, y empezarse a conversar, y empezarse a, precisamente, la primera llave es expresarte. ¿Con quién me voy a expresar? Conmigo misma. Yo con yo. Y me miro en el espejo y me hablo. A ustedes no les ha pasado que van caminando, que van en el carro, y uno en el carro es, andame, llaman, 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 llaman. Y es una bladera, y uno, ay, se come así, y se, 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 se. Y yo decía, eso es como de locos. Eso no es de locos. Eso es de la mejor compañía que yo tengo, es la de María Inmérida Cardona López. Yo soy la mejor compañía. No hay otra sin igual. Pero mira, ya llegó con quien a conversar. ¿Sí vio? ¿Qué pasó? Fui persistente, fui persistente. La llave, la llave número uno es expresarte contigo mismo, contigo, contigo mismo. Yo no sé si suena redondear eso, pero expresarte. Y ser, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y todos los días a las once y once, y todos los días a las once y once, y todos los días a las once y once. Hasta que mi cerebro dice, ella cumple la palabra, ella se expresa, ella si quiere, ella si desea, ella si siente de verdad, y yo veo que ella si quiere de corazón. Porque todos los días, todos los días, es como cuando estás enamorado de alguien. Usted le manda un confitico, usted le manda una flor, usted le pone una canción, usted lo llama y le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola papi, ¿cómo estás? Hola mi amor. La frase que les estaba diciendo ahorita, mira esta frase, me encanta. Corazón de seda. Esta frase me encanta, mira. Recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción de lo que te dice el corazón. Inicialmente me expreso, voy a empezarme a expresar conmigo, voy a empezar a expresarme con María Imelda, voy a empezar a tener un monólogo con ella, voy a empezar. Y vas mirando y va empezando, Ángel, hola Ángel, ¿cómo estás? Y va empezando y apareció Lupita, ya aparecieron dos. O sea que ya en este momento somos tres. Porque somos Lupita, María Imelda, el yo de Lupita y ya somos cuatro. Y aquí ya estamos cuatro, Lupita. Estaba monitorando el inicio del video, pero luego me entretuve. Oh, ok, perfecto, pero ok, sí, todo solo, sí, hablo sola la mayor parte del tiempo, claro. Entonces empezamos a hablar solo. ¿Y sabes cuántas hay aquí ya en este momento, Lupita? Somos cuatro, porque Lupita, yo con yo, y Lupita, Lupita con Lupita, entonces ya somos cuatro. Y precisamente hoy estábamos hablando de que son cuatro llaves. Y yo pensé que eran tres. Y no son tres, sino que son cuatro. ¿Cómo le parece, Lupita? Empezamos que era una llave con la que abríamos la cárcel para salirme de la gordura. Y yo después dije, ok, entonces si es una llave, entonces porque me lo merezco. Pero resulta que merecer es digno de, merecer es una acción que me hace digna de un castigo o de una recompensa. No sé que se me hicieron las llaves. Ay, ¿dónde las tengo? Ayer tenía las llaves aquí. Y yo hablando de orden. ¿Dónde está el orden? Ah, velas aquí. Velas aquí, Lupita. Cuatro ya es multitud. Claro, ya somos cuatro, Lupita. Ya somos cuatro. Porque yo empecé a hablar hablando conmigo misma. Conmigo. No va a decir conmigo misma. Conmigo. Yo empecé hablando conmigo. Y Lupita habla con ella. Entonces, Lupita ya tengo dos. Y María Imelda ya tiene otras dos. Y como Lupita y yo ya estamos conversando, entonces ya somos cuatro. Cuatro ya es multitud. Yo hablo la mayor parte sola. Cuando yo empiezo a ser mi mejor compañía y Lupita empieza a ser su mejor compañía y nos encontramos, vamos a, ya empezamos a generar una atracción. Mira, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero es que lo que Dios ha unido es la energía. Oh, my God. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero es que sabe que lo que no separa el hombre, la energía. Mire, la energía no se separa. Esto es energía. No es una, un padre así, no es así, no, 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 es energía. Es la energía. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y yo creo que realmente la fuerza de la naturaleza sí son cuatro. Yo creo que no son ni uno, ni dos, ni tres. Y creo que son cuatro. Y después, Lupita, no sabemos ni cuántas llaves van a ser. Ya vamos en cuatro. Entonces, primera llave. ¿Cuál es la primera llave? Exprésate. Regálate. Cuídate. Y esa es la mejor dieta del té. ¿Quieren que les dé la dieta? Bueno, ya les voy a dar la dieta, pues. Lupita. Les voy a dar la dieta del té. ¿Qué se me hizo la dieta del té? Yo la tengo por aquí. A ver. Vamos a ver. La dieta del té. Ya se me perdió la dieta del té. Mira. La dieta del té. Ok. La imagen es. Se me perdió la dieta del té. Tipos de té adelgazante. ¿Quieren saber cuáles son los tipos de té adelgazante? Una dieta del té. Exprésate. Lupita. Usted y yo estamos muy bien. Ay, qué risa. Ay, ¿dónde estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneció mi vida? Bien. Bien. Vení, dame un piquito. Vení, dame un abrazo. Ay, qué belleza de hombre. Lupita. Ay, vení, vení, vení. Yo te presento. Ay, Lupita. Usted vio a ese hombre tan hermoso que me dio un pico. Ay, qué cosa más linda. María, qué hombre más hermoso el que tengo yo de hijo. Listo. Vamos a mirar. Exprésate. Exactamente, Lupita. Exprésate. Tipos de adelgazante. Te quedas con hambre. Te vas al jean. Te retiras de la mesa. Te duermes sin cenar. Te sirves poquito. Y te dejas de hacer el pendejo. Esa está buena. Esa está buena. Me gusta esa. Tipos de té adelgazante. Ay, mira, esa está buena. Me gustó esa. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí en el video. Esa me gustó. Ay, no, no quiere. No quiere. Mami, me acabé de levantar. Mira, tipos. Tipos de té adelgazantes. Entonces, exprésate. Quiere té. Cuí-da-té. Am-a-té. Te quedas con hambre. Hambre. Te vas al gym. ¿Ves? Está bueno. Te retiras de la mesa. Te duermes sin cenar. ¿Ok? Se duermen sin cenar. Te sirves poquito. Te dejas de hacer el... Bueno, en Colombia dice huevón. Todos los té forman parte de la primera llave. Exactamente, Lupita. Es que está Lupita, hombre. Me encanta Lupita porque es que... Es que lo entendemos todo. Mira, Lupita, anoche me acosté a las... A ver, a las dos de la mañana. Y yo era pensando, ay, no, mañana tengo que hacer el video. Mañana me tengo que levantar temprano. Mañana. Y me programé tanto para empezar a hacer el video hoy porque realmente me lo merezco. Me merezco hacer el video y el video para mí es una recompensa y el video para mí me mantiene viva y el video para mí es una motivación. Y yo ya estoy programada. A las 11 y 11 empiezo y me voy a organizar y me estoy aprendiendo a maquillar. Todavía no me sé maquillar bien, pero estoy aprendiendo a maquillarme. Nunca me he maquillado porque estoy empezando a expresarme, a mirarme, a cuidarme, a verme, a mirarme. Yo me dormí a las 3 de la mañana. Sí, ay, me trajo el niño Dios. Les iba a mostrar los regalos que me trajo el niño Dios, pero como estábamos en la casa de mis cuñados, dejamos todos los regalos allá y no los traje y quería mostrarles lo que me trajo. Mañana se los muestro porque hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Bueno, ¿cómo les parece la primera llave que es la del té? Mis chamacos estaban desesperados por sus regalos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sí, sí. Es uno desesperado a ver qué es lo que le va a traer el niño Dios. Tan rico. Eso es tan bonito. Y me gusta, ¿sabes por qué, Lupita? Porque la gente, uno compra los regalos de acuerdo a la personalidad. O sea, uno siempre busca como el regalo que se parezca. Entonces, vuelve y juega. El expresarte, el expresarte hace que el otro te conozca. Y cuando te van a comprar el regalo, uno siempre busca algo que se parezca a la persona. Entonces, uno siempre está buscando. A mí me regalaron unas blusas que se parecen a mí, con unos colores que se parecen a mí. Me regalaron cosas que realmente yo uso. Y me regalaron, por ejemplo, muchas cosas para ir al gym, porque saben que a mí me gusta hacer ejercicio. Me regalaron estas cámaras virtuales, porque voy a empezar a trabajar como el cerebro crece a nivel neuronal cuando haces, ¿cómo se dice?, con juegos virtuales para que tus neuronas puedan trabajar lo que es la imaginación. Y tengo unos juegos que me gustan mucho para poder activar estos circuitos neuronales y poder realmente hacer esos cambios que nosotros queremos. Entonces, bueno, pero mañana les muestro. Entonces, primera llave. Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer un concurso. Que vamos a empezar. Muchas cosas te regalaron. Sí, me regalaron tanto. Si vieras, si vieras que me regalaron, que me regalaron muchas cosas. Y todo lo que me regalaron me gustó muchísimo. Mucho, me gustó mucho. Disfruté mucho la traída del niño Dios. Muy, muy bonito. Yo creo que expresarte, bueno, primera llave, expresarte. Si me puedes describir cuál es la primera llave para yo empezar a merecer. ¿Cuál es la primera llave para yo comenzar a recibir merecimiento? ¿Cuál es la primera llave y cuántas llaves son? ¿Cómo yo recibo merecimiento? ¿Cuántas llaves son? ¿Una, dos, tres o cuatro? ¿Cuántas llaves son? ¿Con cuántas llaves yo trabajo el merecimiento? Bueno. Si me contestan, les doy un regalo. Adivinen qué les voy a regalar. ¿A ustedes qué les gustaría? Expresar mi aprecio a mí misma. Expresar mi aprecio a mí misma. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que le regale money? Ay, que tengo mucho calor. ¿O que le regale el libro? Vamos a ver. ¿Quién quiere money? ¿O libro? ¿O libro? Ahora conmigo. Que también es money. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto se va a volver así. Ay, qué calor el que está haciendo, querida. Y esto lo voy a poner de puros billetes. Money, 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 money. ¿Qué quieren, money, money? Libro. Eso, Lupita. Listo, Lupita. Te voy a mandar el libro a Sonora, México. Listo. Libro, libro. Bueno, entonces voy a empezar a hacer preguntas para poder entonces trabajar esto. ¿Cómo yo recibo merecimiento? ¿Cómo yo me convierto en un imán? ¿Cuántas llaves hay? ¿Cuántas llaves tengo para trabajar el merecimiento? Voy a dar... ¿Cuántas llaves? Listo. Entonces dijimos, primero tengo que entender para qué estás aquí. Mariluz Moreno Escobar, ¿para qué estás aquí? Rafael Ramírez, ¿para qué estás aquí? ¿Qué viniste a hacer a esta tierra? A ver, ¿qué viniste a hacer vos, María Imelda? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cuál es el sentido de tu vida, Lupita? A ver. A ver. Liz Berrios, ¿usted a qué vino a esta tierra? Tengo entendido que son cuatro llaves. ¡Bravo! ¡Eso! Son cuatro. Exactamente. Son cuatro llaves. Y la primera llave, ¿cuál es? La primera llave, ¿cuál es? ¿Sabe por qué este video continuó? ¿Sabe por qué este video no se cerró en los primeros dos minutos? ¿Sabe por qué este video siguió? ¿Sabe por qué este video tiene 45 días y hoy es el día número 45? ¿Y sabe por qué lo terminé? ¿Sabe por qué lo terminé? No, usted no sabe por qué lo terminé. Yo sí sé. Y le voy a decir a usted, María Imelda. Yo lo terminé porque tengo fuerza de voluntad. Yo lo terminé porque yo tengo que buscar la aprobación mía. Yo lo terminé porque yo estoy buscando el merecimiento. Yo lo terminé porque yo estoy buscando quererme. Yo lo terminé porque yo estoy buscando amarme. Yo lo terminé porque yo estoy buscando cuidarme. Yo lo terminé porque yo sé que si yo entreno mi cerebro reptiliano y le digo todos los días y todos los días y todos los días a la misma hora por el mismo canal, él me va a dar lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es, en este momento, ser una mujer feliz. Tienes mucha perseverancia. Exactamente. Exactamente, Lupita. ¿Sabe con qué se vence el cerebro? ¿Sabe con qué se vence el cerebro? Con la perseverancia. Con la perseverancia se vence el cerebro. Ay, mira, esta luz. ¿Ustedes no les parece que la luz cambió? Se ve como... Como... Ve, mira, así tan charro. Exactamente, Lupita. Se vence. A ver, que este me quedó al revés. Qué raro. Ahí, ahí, ahí. Ahí está ya, se me ve, ya se ve el libro. ¿Sabe con qué se vence el cerebro reptiliano? Estamos hablando del cerebro reptiliano. Ese no lo hemos olvidado. Si ese es el que tiene los programas. Si ese es el que dice que yo no sirvo. Si ese es el que dice que yo no termino nada. Si ese es el que se critica. Si ese es el que tiene todos los programas habidos y por haber. Entonces, ¿sabe qué? Yo estoy reeducando a mi cerebro. Y todo es posible. Y yo puedo inventar mi futuro. Y yo lo sé. Y yo estoy convencita que sí lo puedo inventar. ¿Que se inventa en cinco días? No, no se inventa en cinco días. Mira, terminamos, Lupita, los cuarenta y cinco días más los otros cuarenta y cinco. O sea, que aquí hay noventa, noventa, noventa cositos. Y cada día es uno, dos. Y hay noventa, no los voy a contar todos. Y sin embargo, todavía no me lo merezco. Porque mi programa es un programa de cincuenta años más todas las generaciones anteriores que nunca se hicieron cargo de estas llaves. Entonces, hoy me demerezco. Terminé el reto de cuarenta y cinco días. Hubo cuatro, a ver, dos domingos que no lo hice. Y un domingo lo hice. Ah, no, un domingo no lo hice. Y un domingo lo hice tarde. Porque Lupita me dijo, María Inelda, usted no va a hacer el video hoy. Y yo le dije, Lupita, es que me emborraché anoche, amanecí en Guayabada. Y no. Y entonces, como me di cuenta de que ese era mi pecado, entonces hoy dije, no, ¿sabes qué, María Inelda? Me voy a acostar temprano. Eran las tres de la mañana. Me retiré de la mesa. No me tomé todo el tequila. Me tomé la mitad del tequila para no amanecer en Guayabada. Y para poder terminar el reto, que hoy es el día cuarenta y cinco. Muchas felicidades por terminar el reto. Entonces, ¿yo en qué modo estoy trabajando? ¿De recompensa o de castigo? Porque ¿cuándo me merezco el castigo? Cuando no termino las cosas. ¿Cuándo me merezco el castigo? Cuando abandono. ¿Cuándo me merezco el castigo? Cuando me critico. ¿Cuándo me merezco el castigo? Cuando pospongo. Yo me tomé una bancanora. ¿Qué es bancanora? Y muchas felicidades. Estás en modo de recompensa. Lupita, sí se puede lograr el modo de recompensa. Yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy sintiendo. Y la sensación de merecimiento y la sensación de recompensa es la mayor ley de atracción que existe. No hay una fuerza más grande en el universo como la fuerza del merecimiento. Yo merezco. Entonces, hoy hablamos de una llave. Bacarona es una bebida típica de Sonora. Es pariente del tequila. ¡Ah, qué chévere! Yo anoche me tomé un tequila con... ¿Cómo es que es? Ay, se me olvidó. Con seltzer. Lupita, se va a ganar el libro. Lupita, tan linda, carajo, como te quiero. Bueno. Entender para qué estás aquí. Expresarte. La primera llave es expresarte. Lupita, ¿quiere saber? El bacanora se toma puro. Oh, sí. Ah, no. Mira. Yo me lo tomé con... ¿Con qué fue que me lo tomé? Con seltzer. Con seltzer. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Son cuatro llaves, pero como el reto se termina hoy, el reto lo terminamos hoy. Yo ya no quiero terminar el reto. Yo ya quiero vivir en el reto. ¿Sí ves, Lupita? Qué rico que nosotros nos convirtiéramos en eso. Qué rico que nos convirtiéramos en... Yo quiero seguir. Yo quiero continuar. Yo quiero seguir con esto porque es que me lo merezco. Porque es que me gusta. Porque es que veo que estoy cumpliendo mi palabra. Porque yo veo que esto no es un sacrificio. Porque yo veo que esto no es un trabajo. Porque yo veo que esto es muy bacano. Todos los días a las 11 y 11 me encuentro con María Imelda. Hablo con ella. Me miro en el espejo. De mi alma. Me quiero. Me apruebo. Me consiento. Pido aprobación mía. Y aparece luego Lupita. Y ya somos cuatro, Lupita. Aquí ya somos cuatro. La gente entra y sale. Entra y sale. Y están buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Y no encuentran. Porque no se encuentran ni ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque están buscando afuera. Porque están buscando aprobación de los demás. Y están metiéndole cizaña al otro y el dedo para que el otro le preste atención. Sabiendo que la única que se tiene que prestar atención es usted misma. Ay, pero es que no entiende. No entiende. Sí, ya eres reto adicta. Sí, eso es lo que me quiero convertir. Reto adicta. Quiero ser adicta al merecimiento. Quiero ser adicta a quererme. Quiero ser adicta a amarme. Quiero ser adicta a cuidarme. Para mí, para ti el reto es como cuando hablas, hablamos solas. Exactamente, Lupita. Así es. Entonces, yo ya empecé a... Es que es más, yo no lo quiero terminar. Yo no quiero terminar el reto. Yo quiero continuar. Estaba pensando salir en 15 días de vacaciones, pero yo dije, pero ¿cuáles vacaciones, María Inmeda? ¿Cuáles vacaciones? Si yo quiero vivir este espacio de que me queda de vida, de vacaciones, porque yo vine a esta tierra, que es el paraíso prometido, y dije, déjenme ir, por favor, ahí a la tierra, que allá dicen que se vive muy rico y que uno puede experimentar los sabores, puede experimentar los olores, uno puede tocar las cosas. Déjenme ir, que es que allá uno puede crear, uno puede tocar, uno puede saborear, uno puede ver, uno puede sentir, uno puede... Ay, es una, es una, es una, es una, es una planeta tan hermoso, y uno se puede bañar y puede sentir el agua. Déjenme ir de vacaciones. Y yo hice méritos para venir aquí. Y yo hice méritos para ganarme esta, esta vía en esta tierra. Y entonces yo dije, no, ¿sabes qué? 50 años los viví embolatada. Déjame vivir otros 50 años. Estoy pidiendo 100 años de vida, Lupita, ¿cómo te parece? Ay, viste que muy chévere la, la, la serie. Súper buena. De eso vamos a hablar en este, en este próximo reto. Vamos a hablar de, de, de los mundos paralelos, de las vidas paralelas. De, 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 mira, el único momento que mueve el futuro es el día de hoy y son las decisiones de hoy. Yo decido ser una persona feliz. Yo decido ser una persona y poderme expresar. Entonces, hoy vimos la llave número uno, que es, exprésate. Como el reto no se termina, porque el reto continúa, pero mañana no continuamos con el número 46. Mañana vamos a comenzar con el día número uno. Y durante el reto de los 45 días vamos a hacer un reto de merecimiento. ¿Qué te parece, Lupita? Voy a estar enfocada en merecimiento. Ahora, continúo con la secuencia que venimos trabajando. Estoy gorda, me abandoné, voy a ganar autoestima, voy a perder peso y encontré la llave del merecimiento. Pero, como me he dado cuenta que la llave del merecimiento tiene cuatro llaves, entonces, me encanta. Ah, bueno, listo. Entonces, queda aprobado por ti, Lupita. Vamos a trabajar el merecimiento. Listo. Bueno, son cuatro llaves las del merecimiento. ¿Ok? Hoy trabajamos una que se llama, exprésate. Y ya soy adicta, exactamente. Entonces, hoy trabajamos una que se llama, exprésate. Vamos a seguir trabajando las llaves del merecimiento, que son cuatro. Entonces, una semana vamos a trabajar una llave. La segunda semana trabajamos la otra llave. La tercera semana trabajamos la otra llave. Y la cuarta semana trabajamos la cuarta llave. Pero durante el transcurso de esas cuatro semanas, como son seis semanas el reto de 45 días, vamos a trabajar algo que se llama comprensión. Porque si usted aprende a entender esas cuatro llaves, que no le voy a decir cuáles son, porque vamos a hacer un concurso y vamos a ver cuál es la primera llave. Entonces, me van a colocar, exprésate, exprésate. Y vamos a hacer un concurso. Voy a rifar durante los 45 días. Voy a rifar un libro. Voy a rifar dinero. ¿Ustedes escogen si un billete de un dólar, si un billete de 10 dólares? ¿Ustedes qué quieren? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Un billete de 20? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes qué quieren? A ver. ¿Ustedes qué les gustaría? ¿Uno de 100? ¿Uno de 20? ¿Uno de 10? ¿Uno de 5? ¿Uno de 1? Aquí va a ser así, para que nos quitemos el calor con dinero. Vamos a rifar dinero. Vamos a rifar libro. Vamos a rifar una obra con María Imelda. ¿Ustedes saben qué es una obra con María Imelda? Eso es una belleza. Estar con María Imelda, eso es una ricura. Estar con María Imelda, eso es delicioso. Es delicioso, porque María Imelda, yo me confieso con María Imelda. La canción mexicana. Aquí tiene las llaves de mi alma. Ay, tan bella. Puedes entrar. Es la hora, a la hora que tú quieras. Qué rico. Vamos a tener. Entonces, en el reto de 45 días, hoy termina este reto. También voy a hacer como, digamos, a ver. Una vez a la semana, hago la pregunta y me colocan así con hashtag. Vamos a ponerlo aquí. La primera llave del merecimiento. A ver. La primera. No. A ver. ¿Cuántas llaves? ¿Cuántas llaves? ¿Con cuántas llaves? A ver, es que no se hace la pregunta. ¿Con cuántas llaves trabajo el merecimiento? Esa es la pregunta. Entonces, yo misma voy a contestar con cuatro llaves. Se trabaja él. Y lo vamos a poner en hashtag merecimiento. Listo. Te lo ponemos con hashtag. Hashtag. Cuatro llaves. Se trabaja merecimiento. Exactamente. ¿Cuántas llaves se abre el merecimiento? Cuatro. Exactamente, Lupita. Así vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea del reto y trabajarlo así es porque realmente el merecimiento. Correcto. Así, Lupita. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros trabajando el reto de esa manera, el cerebro, acuérdate que le gustan y ama la recompensa. Entonces, entrar al reto con María Imelda y hacer el reto de 45 días, todos los días a las 11 y 11, primero me obliga a que yo también tenga una responsabilidad. Acuérdate que nosotros queremos seguir en culpa, queremos seguir en pecado por no asumir la responsabilidad. Entonces, yo quiero asumir la responsabilidad de hacer un reto de 45 días a las 11 y 11 y ser cumplida y no tener excusas. ¿Para qué? Para que mi cerebro se vaya acostumbrando a que mi palabra vale y cuando cumplo la palabra, entonces empiezo a tener valor. Y así, cuando empiezo a tener valor, empiezo a energetizar mi cuerpo. Empiezo a darle valor a mi palabra porque la palabra es la creadora. Cuando el cerebro tiene una recompensa, presta más atención. Entonces, ganarme un libro de un autor famoso y yo digo, ¡ay, me lo gané! Me llegó con el autógrafo y yo digo, ¡guau! Este libro me lo gané cuando estábamos haciendo un evento. Y esto también genera como, ¡oh, my God! Me gané o me gané 100 dólares o me gané un dólar, pero me lo gané. Entonces, esto también es algo que motiva a nuestro cerebro y que tenemos una recompensa. Soportamos el dolor del castigo con tal de no asumir la responsabilidad. Exactamente, Lupita. Soportamos el dolor del castigo por no asumir la responsabilidad. Muchas veces no queremos asumir la responsabilidad y por esa razón es que no... Amor, vas a desayunar. Ya voy. Voy. Sí, claro. Es que yo no me quiero comprometer. Todos los días a las 11 y 11. No, mi amor. De pronto yo estoy muy ocupada. Y si de pronto no hay internet. Y si de pronto se me cae el pelo. Y si de pronto aparezco... No, voy a salir maquillada. Voy a salir sin maquillaje. Voy a salir en pijama. Voy a salir... Bueno, en pijama no sé si voy a salir. Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer. Y 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 lo voy a hacer. Entonces, eso me hace más fuerte. Bueno. Mañana seguimos. Reto. 45 días empieza mañana. Mañana empezamos. Lupita. Mañana empezamos. Jenny. Sara. Vanessa. Adriana. Se me perdieron. Marta Moreno. No volvió. Se perdieron. Andan perdidas. Se me escondieron. Pero ¿sabe qué? Yo seguiré acá. Yo seguiré acá. Y mientras yo me encuentre con María Imelda Cardona López. Seguiré existiendo. El día que deje de encontrarme con María Imelda Cardona López. Ese día yo desapareceré. Y mi alma se perderá. Y ahí quedarán mis ancestros todos encartados. Porque ese día boté las llaves. Y esa información queda en el ADN. Y se la traslado a mis hijos. Y como yo no asumí el control de mis llaves. Mis hijos pobrecitos. Van a pagar las verdes y las maduras. Porque los pecados de tus padres. Cuando no son resueltos. Pasarán hasta la cuarta generación. Eso es bíblico. Los padres comen uvas. Y a los hijos le rechinan los dientes. Eso es bíblico. Lo que tus padres no solucionaron. Tus hijos los van a rezar a vivir. Y yo no quiero dejarle esa cruz a mi hijo. Quiero hacerme cargo de esto. Ni de mis nietos. Chao. Reto superado. Bravo. Chao. Hablamos. Mañana nos vemos a ver las otras llaves. Listo. Acuérdate que mañana vamos a hablar de. Exprésate. Exprésate. Tómate. Chao.